El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Esta mañana, el ciclón tropical Ágata se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Zafir Simpson, al sur de las costas de Oaxaca. Sus bandas nubosas continuarán generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Guerrero y Tabasco. A su vez, reforzará la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, originando lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán. Las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca y Chiapas, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Guerrero y Oaxaca. Un canal de baja presión se establecerá sobre el interior del país y, junto con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el norte y occidente de la República Mexicana. Por otra parte, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México ocasionará vientos fuertes con probabilidad de tolvaneras en el noroeste y norte del país. Finalmente, persistirá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas por arriba de 35 grados Celsius en 22 entidades del territorio nacional y superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinalora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¡Gracias!